Liam Neeson, sin duda alguna, se ha convertido en uno de los actores favoritos de todos, principalmente por sus impactantes películas de búsqueda implacable. ¿Cómo logró Liam convertirse en una superestrella de Hollywood y poco a poco pasar de una exitosa carrera al olvido? En el siguiente video lo sabremos. Su primera experiencia ante una cámara de cine se produjo en 1977, interpretando nada menos que a Jesucristo y a uno de los evangelistas en la película religiosa, El progreso del peregrino. Neeson se mudó a Dublín en 1978, donde empezó a actuar en teatro. En 1980, el cineasta británico John Borman lo vio actuar en una adaptación teatral de la novela De ratones y hombres. Decidió ofrecerle el papel del caballero Gawain en su película sobre la leyenda artúrica Excalibur, que se estrenó en 1981. Después de participar en este filme, Neeson se mudó a Londres y allí siguió trabajando en el teatro, en películas de bajo presupuesto y en televisión. También en 1986 consiguió un papel como actor invitado en la tercera temporada de la famosa serie de televisión Miami Vice, y por ello se trasladó a Hollywood. La fama mundial le llegó con su interpretación de Oscar Schindler en la aclamada película La lista de Schindler, de 1993, dirigida por Steven Spielberg, un papel por el que fue nominado a los premios Oscar. En 1999, Neeson participó en una entrega de la saga Star Wars, la amenaza fantasma, como el caballero y maestro Jedi Qui-Gon Jinn, maestro de Obi-Wan Kenobi. Esta película iniciaba una nueva trilogía de la obra de George Lucas. Posteriormente, en el año 2000, protagonizó Blanco Perfecto, junto a Sandra Bullock, en lo que fue una de sus pocas experiencias cómicas. Aunque la película, en sí, no fuera una comedia. Otra de sus recordadas participaciones fue en la película Batman Begins, interpreta a Ras Al Ghul, mentor del joven Bruce Wayne. En agosto del 2008, Liam Neeson se convierte en un héroe de muchos gracias a la película Búsqueda Implacable o Taken, donde su nivel de fama como actor vuelve a subir. No sé quién es usted, lo buscaré. Para el año 2010, encarnó al dios griego Zeus en la versión de la película Furia de Titanes, de 1981. Ese mismo año, interpretó al coronel John Hannibal Smith en la adaptación cinematográfica de la serie Los Magníficos, en una entrevista que realizó al medio de comunicación estadounidense Entertainment Tonight. anunció que dejaría de realizar filmes de acción debido a que se siente cansado y que ya no está en condición para realizar fuertes acciones físicas. El actor confirmó que tiene otros dos proyectos en camino y que estos serían los últimos de su carrera. Recientemente, el actor fue captado por un paparazzi mientras llegaba al aeropuerto. Las recientes fotografías del actor dejaron preocupados a sus fans, quienes muchos afirman que podría estar enfermo, mientras que otros dicen que al actor le han llegado los años y ya no luce igual que antes. Así es como luce Liam Neeson en el 2024 a sus 71 años. ¿Qué opinan ustedes de cómo luce el actor? Déjanos tus comentarios. Gracias por estar aquí.